A todos en algún momento nos ha sucedido. Llegamos a una feria, a un festival, a alguna actividad, con unas expectativas de ventas porque tenemos unas necesidades que cubrir. Y luego, estas expectativas no se dan. ¿Cómo no caer en la frustración? ¿Cómo mejorar nuestras ventas? ¿A dónde voy? ¿A dónde recurro mental y espiritualmente cuando no estoy obteniendo los resultados que deseas? De esto y mucho más, hablamos en Vida de Nosotros. Hola amigos, bienvenidos a Vida de Nosotros. Una vez más, les habla Jessy Delgado, la artesana. Y quiero, antes de comenzar el video, agradecerles a todos por el gran apoyo en los últimos videos. Gracias por compartirlos, gracias por darle like, gracias por apoyarme, por sugerirme temas, que venimos por ahí con varios temas. Gracias de parte mía y de parte de todo el canal Vida de Nosotros. Hoy vamos a hablar sobre las ventas. Cuando tenemos ciertas expectativas, cuando tenemos ciertas necesidades, y entonces vamos a un lugar y nos encontramos que las ventas no son precisamente lo que estábamos esperando. Y lo normal, y lo que hacemos, y lo hacemos todos, yo soy la primera en la lista, le echamos la culpa al día afuera, nos volvemos Luis Miguel, que la noche, que la lluvia, que la playa, no sé, todo es culpa del día afuera, que el promotor no hizo su trabajo, que aquel está vendiendo porquerías, que el público no es muy bueno, toda la culpa es de afuera. Y eso, aunque es normal, no nos resuelve absolutamente nada, porque son cosas que no podemos controlar. Que sí puede ser cierto que llovió mucho, que sí puede ser cierto que el promotor no hizo el trabajo que tenía que hacer, que sí puede ser cierto que tengo una competencia injusta, pero yo no puedo hacer nada sobre eso, para resolver mi necesidad, que es el de venta, para resolver las cosas que yo esperaba tener, no puedo resolver eso de afuera. Yo tengo que mirar adentro, y cuando miro adentro, para nada, estoy queriendo decir, traigo toda esa culpa, y ah, pues entonces la culpa es mía, lo que yo vendo es una porquería, yo no tengo talento para vender, yo no sirvo, no, 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 no. O sea, la culpa la eliminamos, ni es de afuera, ni es de adentro. Simplemente estoy aprendiendo. Y eso es todo. ¿Qué cosas yo sí puedo controlar? ¿Qué cosas sí están en mis manos que yo puedo trabajar para mejorar y llegar a las expectativas que todos necesitamos y que todos merecemos? Yo puedo mejorar la manera en que yo expongo la mesa, como yo pongo la mesa, como yo expongo las cosas que estoy vendiendo. Yo sí puedo elegir mejor en qué lugares voy a vender y a qué público yo quiero atender. Yo puedo también mejorar mi producto, mejorar los precios, que puede ser subirlos o bajarlos. Esas son cosas sobre las que yo tengo control, mejorar mi promoción, porque hay actividades que quizás no vaya nadie, pero yo tengo mi clientela y me va a buscar. Y eso está en mi control. Esas son cosas que yo sí puedo observar y que yo sí puedo aprender. El secreto básico, para mejorar todas estas cosas, que yo creo que más adelante debemos explicar más en detalle, porque hay tela para cortar en cuanto a técnicas de ventas. Pero el básico es quién es la cliente que yo quiero tener o quién es el cliente que yo quiero tener. Y me lo imagino y me siento y lo escribo. Se levanta a tal hora de la mañana, se viste de tal y tal y tal manera, janguea en tales y tales y tales sitios, le gusta leer o no le gusta leer, detesta leer, está casado o se ha divorciado cinco veces, no sé. Todo eso es mujer luchona, cuatro por cuatro, no sé qué. Todo eso, cómo habla, qué música escucha, cómo se viste, cómo se lleva con sus amigas, es líder en su grupo o es más una seguidora. Todo eso, cuál es la que yo quiero. No quienes han venido a mi mesa, eso borró y cuenta nueva. Cuál es la que yo quiero, a dónde yo quiero llegar, a quién yo le quiero servir. Y todas esas características las voy a traducir a la manera en que yo hablo y eso a la manera en que le hablo personalmente, pero también a la manera en que pongo mis estados en las redes sociales. El mismo tono, porque no es lo mismo. Aquí están las jodidas llaves, que es súper cool, que es, pero es un tono bien casual. Adiós, bendiga este hogar. Es otro tono completamente diferente. ¿Quién es mi cliente y en qué tono yo le quiero hablar? No caiga en la trampa de decir voy a hacer los dos. Porque una gotita en un mar no se escucha. Una gotita en una pecera tiene muchas más probabilidades de hacer un efecto. Así que no caiga en la trampa de, ay, pues yo por ejemplo que vendo prendas, pues mis clientas son todas las mujeres. No, no es lo mismo la secretaria que la doctora, que la que limpia, que la estudiante, hija de la secretaria. Son cuatro mujeres diferentes, se visten diferente, quieren proyectar algo diferente. Y sin importar cuánto pueden económicamente. Eso tampoco caigan en esa trampa. Porque si bien la doctora sí puede un poquito más económicamente. Uno, yo no sé cuán endeudada está. Ojo. Y dos, cuando uno quiere algo, el precio no es tan importante. El precio es parte del mensaje. El precio es, esto lo puede tener todo el mundo, esto es más exclusivo, o esto es un gustito, porque vale un poquito más caro, pero es un gustito que tú te mereces. Entonces, todo eso es parte del mensaje y el precio es parte del mensaje. Si es más para la juventud, si es una compra de impulso, que es como que, ay, mira esta pulsarita que linda, y eso es una compra de impulso, pues tengo que tener muchas en la mesa. Si es algo más exclusivo, tengo que tener menos. Los colores que voy a elegir para decorar mi mesa, le tienen que hablar a esa clienta que yo diseñé, que yo me inventé, que es una mujer, le puse hasta nombre y todo. A esa clienta, yo voy a decorar mi mesa para ella, para que ella se sienta cómoda y con ganas de comprar. Porque digamos que mi cliente tiene la casa, no sé, toda con animal print, y no sé qué, cuando ella va a comprar, no necesariamente quiere sentirse en su casa. Ella quiere otra experiencia. Así que esas son cosas, por eso les digo que yo creo que debemos dividirlo en temas, porque es mucho de lo que se puede hablar en términos de técnicas de venta. Pero sí son cosas que yo puedo controlar sin caer en la culpa, sin caer en la trampa de yo no sirvo, y que yo puedo elegir, yo puedo elegir dónde voy a vender. Si yo vendo X cosas, quizás me funciona mejor una universidad que un centro comercial. Igual, por ejemplo, en mi caso que vendo prendas, pues una feria de algo religioso, pues no me va a funcionar. Así que yo puedo controlar eso, puedo controlar el nivel de promoción que yo le doy a mi producto, yo puedo controlar la calidad del producto que yo estoy trabajando, y puedo controlar a quién yo le quiero vender. Y entonces, sin entrar en culpas, sin entrar en frustraciones, e entendiendo que esto es un proceso que uno está aprendiendo y que uno nunca termina de aprender. Puedes estar tres, cuatro años, te está yendo muy bien, está todo estable, y luego la moda va cambiando, la mentalidad, la generación va cambiando, y entonces tú también tienes que ir cambiando tu producto. Así que nunca vas a terminar de aprender, y tienes que tener el corazón abierto a eso, a que no todo te va a ir bien, a que la vida se compone de ciclos, y a veces estamos arriba y a veces estamos abajo. Y lo importante es siempre estar adentro, y que siempre tengamos ese amor hacia lo que estamos haciendo, porque más allá de vender, estamos brindando un servicio. Más allá de, y yo me convenzo a mí misma, y les aconsejo a ustedes que lo hagan, yo no vendo prendas, yo subo autoestima a mujeres. Y es muy distinto cuando esta mujer es mi amiga, es mi hermana, es alguien a quien yo puedo ayudar. A decir, a quien yo le puedo sacar cinco dólares. No es la misma energía. Así que, yo creo que sobre este tema vamos a estar hablando mucho más, porque tendemos a o echar la culpa afuera, o echarla hacia adentro, y se nos olvida que no existe tal culpa, sino que hay unas técnicas que podemos aprender. Y yo creo que vamos a entrar más en detalle en esas técnicas. Nuevamente les agradezco, sé que hay varios temas que varios compañeros artesanos me han estado sugiriendo. Espero en el próximo video estar cubriendo uno de ellos. Y anuncio que gracias al apoyo de ustedes, y gracias a todo lo que lo han compartido, y todo lo que ha surgido de aquí, estos videos se van a estar dando de manera semanal. Así que muchas gracias nuevamente, no solamente a los compañeros artesanos, sino a toda la gente que nos apoya, a toda la gente que nos promueve, a toda la gente que dice presente, y a mis clientas, que yo quiero mucho. Gracias por estar siempre conmigo. Espero verlos en la próxima. Un abrazo gigante, mucha luz y muchas bendiciones. A todos nos ha sucedido. Llegamos a un festival, llegamos a una feria, llegamos a una actividad, con unas expectativas de ventas. Y luego no se cumplen. ¿Cómo no caer en la frustración? Un abrazo gigante. Un abrazo gigante.